Bueno, tengo para contarte que Carnes Don Héctor para este fin de semana tiene todo para vos. Te cuento, hay modificaciones, por ejemplo, cuenta DNI 35% sábado y domingo. Para aquellos que tienen la BNA del Banco Nación, sábado 35%. Pero atención, si vas el domingo, 40%. Esto es para los que tienen la tarjeta con el Banco Nación. Además, aquellos que no tienen ni Banco Nación ni cuenta DNI, Carnes Don Héctor les hace un descuento del 10% por pago en efectivo. Repito, si no tenés ni Banco Nación ni cuenta DNI, podés pagar en efectivo y en ese caso tenés ahí, al toque, un 10% de descuento. Recordá que también tenés la devolución del IVA si pagas con tarjeta de débito. Todos estos beneficios los tenés en Carnes Don Héctor, que como vos sabés, está en Perón y San Juan de Carmen de Patagones, donde ya no hay mucho más para decir calidad, variedad, buena atención. Tenés todas las posibilidades como ocurre habitualmente con Carnes Don Héctor. Recordá, además, que podés ir y dejas paga tu carne y la retirás en la semana para poder obtener los descuentos con la BNA y con la cuenta DNI. Todas estas posibilidades y muchas más las encontrás en Carnes Don Héctor. Recordá, Perón y San Juan de Carmen de Patagones. Allí, frente al barrio Bicentenario, para que te quede claro a dónde tenés que ir. Ya todos lo conocen porque, la verdad, es una multitud la que visita la carnicería porque tiene tremendos beneficios para todos sus clientes. Carnes Don Héctor. Perón y San Juan, Carmen de Patagones. Perón y San Juan, Carmen de Patagones.